Voy a declamar de Rafael Vergara el poema Matamos el amor con nuestras propias manos. Autor, Rafael Vergara. Vengo del municipio de Sagún en el departamento de Córdoba. El viento que sacude la fronda de tu pelo me azota los ojos. Es el hálito de tu alma que me pisa la sombra. Me atolondra los pasos y como tierno capullo me floreces en mis propias manos. Pataleo de un amor que permanece amarrado en la nada. Recibiendo golpes, latigazos, puñaladas. Oigo ruidos en la sombra, grasnidos desbocados. Siento garras luchar, voces enronquecidas. Aletazos de pájaros, locos sucumbidos en la sombra. El amor rompiendo prejuicios. Saltando abismos sin fondo. Tumbando paredes invisibles. Arrancándole el traje a la palabra pecado. ¿Cuál pecado? ¿Cuánto diera por volver al principio y revolcarnos de nuevo en la alfombra de hojas de aquel paraíso que también inventamos? Cuando la libertad andaba suelta y el amor se encontraba de frente, sin más aspaviento que ese piel de armiño. Todo era distinto. No existían los grilletes a la luz de la luna bajo el sol. Nos ataron las manos para que no nos viéramos. Qué triste, ¿verdad? Humanos tan trágicos. Asesinar el amor con nuestras propias manos. Yo quiero que seamos dos aves nocturnas. Que nadie nos vea cuando nos amamos. Y después, ¿qué importa el sol? ¿Qué importa la luna? ¿Qué brillen las estrellas? Si somos lo que somos. Dos locos amantes que canten las piedras. Dos locos amantes que canten las piedras. Dos locos amantes que canten las piedras.